Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a abrir la caja más cara de CSGO Y la vamos a abrir 20 veces Hace no mucho, Poker ha subido un vídeo abriendo esta caja Y le ha salido bastante mal Pero yo tengo muy buenos recuerdos con esta caja Porque la he abierto varias veces La primera vez que la abrí, en la segunda caja Me salió el AK Fire Serpent El arma más cara que hay en todas las cajas Un arma roja que vale más de 1000€ Si te sale en buen estado De hecho vamos a hacer un breve repaso A las armas que hay aquí La que nos interesa, como digo, es el AK Fire Serpent El AVP Grafitos está en Factory New de puta madre La P90 Factory New está atrás, creo que está Por más de 600$ Y chicos y chicas, cada vez que abramos una caja bravo Van a ser 20€ Y voy a abrir 20, 400€ de apertura En este vídeo Así que espero que remetéis el botón de like Así que vamos a ello Vamos a empezar La apertura de la caja bravo Son 20, es una apertura pequeña Pero entendez que vale muchísimo, muchísimo dinero Y mientras te salen azules Cada vez que te sale un azul Te peta un huevo Así que vamos a ver que tal se nos da Últimamente he de reconocer que Pues eso, de los youtubers Hay de cúteres hay que ser de los que más suerte ha tenido abriendo cajas Me han salido cuchillos Me han salido armas rojas Veo que los otros se están pinchando Y he dicho ¿Por qué no? ¿Por qué no seguir con esa racha? Y mientras esperamos a que salga la siguiente caja Eh, vamos a ver ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué dices? ¡No! ¡Qué hostia me he metido! ¡Qué hostia! Encima me he hecho daño en el tobillo ¡Ay! La puta ¡Ay! Creo Que esto es lo más doloroso Que me ha pasado En la historia del canal Y ahora yo como sigo el puto vídeo Tenía un esquema en mi cabeza Y el esquema se ha ido a tomar por culo ¡Hala! ¡No! 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 Voy a soñar con esto Voy a punto soñar con esto ¡Uf! F F F los comentarios F F los putos comentarios Tío ¡Joder! ¿Qué? 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 Hostia No, bueno, bueno Empieza ¿En qué momento habré dicho? ¿En qué momento habré dicho? Que soy de los youtubers con más suerte ahora mismo ¿En qué puto? ¡Hostia! Pues eso, de los youtubers que hay de contra de que soy de los que más suerte ha tenido abriendo cajas ¿Qué rotura de corazón? Bueno, oye, y pasa la pena, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué van a pasar a ser más caras? Ya se me falta que me aparezca el cuchillo al principio ¡Ay, ay, ay! No, no, no Esto lo puede estar pasando ¡Hostia! Tremenda patada en los cojones, eh ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, chicos A ver, lo que iba a decir Ya se me ha ido completamente la olla Ya se me ha ido Lo que iba a decir era que... Que en agosto Finales de julio-agosto Debería salir una caja Porque estuve revisando más o menos las fechas Ahí entre cajas y cajas Y coincide con esos meses Así que... Es que no puedo continuar con el vídeo Lo juro ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, hostia! Que ahí eran... Era mucho dinero ahí, chavales Eran mil dólares, tranquilamente Y me quiero comprar un coche Que por cierto Que no me lo paréis de repetir Segundo capítulo Este domingo, ¿vale? De apertura de coches O sea, de apertura de... Ya no sé de lo que digo Segunda parte Habrá como mínimo Tres partes, ¿vale? Pues nada A ver lo que os iba a comentar Eso de la caja Y bueno Que lo sepáis simplemente Por deciros lo que Valve está bastante En los servidores de prueba ¿Vale? No sé si lo sabéis Pero hay unos servidores de prueba Y básicamente Pues eso Que están ahí dándole caña a algo Y que no sé cuándo saldrá Ahora se está disputando el minor El major es en septiembre Al principio Se acaba de ver una roja por ahí Ya a lo mejor ya estoy flipando Así que por lo tanto Pues tocar a esperar, chicos Tocar a esperar A que... Creía que me iba a tocar, tío Creía que me iba a puto tocar Bueno, chicos Lo siento mucho Porque el vídeo no ha salido Tan bien como me hubiera gustado Pero al menos Espero que lo hayáis disfrutado Con ese momento doloroso Que sé que os gusta mucho Hacía bastante que no sufríamos uno Y 400 euros Que se han ido Al garete Así que nada, chicos y chicas Espero que hayáis disfrutado Que le enviéis este momento doloroso A vuestros amigos Que tengan momentos difíciles Porque hay gente Que sufre también mucho En Counter Strike Muchísimas gracias a todos Por haber visto este vídeo Y nos vemos mañana con más Un saludo Hasta la próxima ¡Gracias!